Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo poner un tiempo límite a nuestros formularios y a nuestras encuestas y exámenes de google form en su realidad lo podemos hacer básicamente de dos maneras distintas una es utilizando un complemento que lo ha creado terceras personas y otro es mediante el mismo google form pero ojo con el google form no te da tiempo es una manera más manual vamos primero con el complemento miren para instalar este complemento vamos a ir en la parte derecha superior en los tres puntitos en el más damos un clic y nos vamos a ir a la última parte que dice complementos damos un clic acá y les va a saltar la siguiente ventanita aquí nosotros vamos a buscar o vamos a escribir lo siguiente miren voy a abrir un blog de notas para que lo noten mejor ok vamos a escribir form y vamos a poner press presente ok presente bien así for presente eso es lo que vamos a copiar y lo vamos a pegar acá y vamos a presionar enter presionamos enter y este de color rosado miren que tenemos acá más timer este que dice más timer este es el que vamos a instalar vamos a dar un clic aquí vamos a acceder al complemento y a la derecha lo único que vamos a hacer es instalar damos un clic en instalar y le damos en continuar bien miren nos va a pedir que nos lo guiamos a nuestra cuenta de gmail le vamos a dar en la cuenta que queremos acceder y le vamos a dar al final en permitir bien aquí recién nosotros miren ya se acaba de instalar el complemento ahora sí vamos a ir nuevamente vamos a ir nuevamente a google ford cerrando esta pestañita ok esta ventanita donde dice cerrar vamos a dar un clic en la x y ahora el complemento se acaba de instalar en la parte derecha superior miren acá hasta complementos damos un clic acá le damos un clic nuevamente en ford presenter y nos va a saltar esta pequeña ventanita donde vamos a dar un clic en setup damos un clic y a la derecha miren a la derecha inferior me va a saltar la siguiente ventanita ok estas opciones tienen una serie de opciones por ejemplo el título miren yo lo voy a poner acá el vídeo de este título va a aparecer ahí ok presentación miren acá vamos a poner confirmar confirmar asistencia asistencia nada más ahí está el título el mensaje de bienvenida acá también nosotros podemos cambiar este ícono que ya vamos a ver en donde aparece acá también podemos poner miren un fondo también podemos poner una imagen pero abajo es lo donde más me interesa donde dice always aquí es cuánto va a durar directamente el examen yo le voy a poner solamente cinco minutos en caso de que quieras especificar un tiempo exacto con una fecha y una hora entonces especifica el time que dice acá no especificar tiempo pero yo le voy a dar always 5 luego de eso solamente me quedaría bajar hasta el final bajar hasta el final y darle donde dice publish for publicar formulario un clic acá en el botoncito azul esperamos unos cuantos segundos hasta que esto nos esté configurando y nos cargue ya me apareció el mensaje miren vamos a bajar un poquito más y vamos a dar un clic acá donde dice view publish for damos un clic acá y ya me salta miren otra ventanita bien aquí tenemos mire acá tenemos el título que le puse al inicio aquí tenemos confirmar asistencia es el mensaje de bienvenida acá tenemos el icono de color morado que también podríamos cambiar y lo único que tendríamos que dar acá es estar damos un clic en estar y esperamos unos cuantos segundos y a la derecha miren a la derecha superior ya me aparece el tiempo pero con un conteo regresivo no pero pero les comento que los complementos muchas veces son vulnerables así que no les recomiendo pero eso sería una alternativa la que si les recomendaría miren es acá es irnos directamente a respuestas en tu formulario en tu formulario respuestas y aquí tenemos este botoncito que dice se aceptan respuestas aquí lo único que tendríamos que es desactivar ponerle de color rojo para que nadie pueda enviar respuestas bien esta sería la mejor alternativa y la que yo les recomendaría pero ya tendrías que calcular el tiempo manualmente y avisarles bueno mediante la voz eso sería todo si tienes alguna duda alguna pregunta puedes comentar este mismo vídeo para yo responderte no te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo